Nosotros cada tres meses hacemos las reuniones de distrito para dialogar con la gente, para poder conocer sus necesidades, cuál es la situación actual, qué podemos hacer, diseñar en conjunto políticas públicas, audiovisuales, para implementarlas. Eso básicamente lo hacemos cada tres meses y esta vendría a ser la primera del año. ¿Cómo han venido trabajando en este tiempo? Pues no fue una tarea sencilla poder tratar de convocar, de reunir, de interesar a quienes participan de alguna forma y que lo vienen haciendo de manera independiente desde siempre, desde hace mucho tiempo. Claro, pasa que la propuesta del día bien, de la participación, de la planificación participativa, de gestión asociada, esto de diseñar las políticas en conjunto, todavía es algo que no está muy instalado. Entonces, por supuesto, nosotros creemos que esto va a llevar, es un proceso, va a llevar tiempo. Entonces, en cada reunión nosotros siempre abrimos y tratamos de que sean intersectoriales también, no solamente para las personas que están desempeñando activamente el trabajo audiovisual, sino también para las escuelas, para las universidades, para las cooperativas que les interesen. O sea, esto está abierto para todo aquel que crea que el audiovisual le pueda servir. ¿Cómo se viene trabajando en los otros distritos? ¿Es similar un poco a cómo trabaja en la presencia de la convocatoria aquí en esta zona? ¿Trabajan de manera diferente? ¿Hay otras expectativas? Cada distrito tiene su particularidad y dentro de cada distrito, cada localidad también tiene su particularidad. Por eso también el trabajo en territorio es bastante arduo con la figura de los consejeros y los asistentes. Estamos todos los días conversando con los trabajadores audiovisuales. Nosotros empezamos el recorrido el lunes en Iguazú, después en El Dorado. Hoy estamos acá en Puerto Rico, mañana estamos en Apóstoles y pasado estamos en Monte Carlo. Somos dos personas las que somos asistentes del Distrito Audiovisual Paraná. Hoy tenemos la reunión acá, el viernes en Monte Carlo. Muy satisfactoriamente se desarrolla la reunión acá porque han asistido personas que para muchos era la primera vez que vinieron. pudieron interiorizarse sobre lo que es el Instituto de Artes Audiovisuales, ver las distintas áreas de desarrollo y ver la importancia de la participación porque realmente todos los proyectos que se pueden presentar a través de nuestra región son llevados a la comisión directiva del Instituto, son canalizados en las distintas áreas en las cuales tienen injerencia y se produce una devolución, una devolución positiva, una devolución donde nosotros podemos ver el crecimiento y de que algo va a venir a nuestra comunidad. Hasta ahora el Distrito presentó cuatro proyectos los cuales ya se van a desarrollar como actividad complementaria, educativa en cuanto a la alfabetización audiovisual. se van a estar dictando dos talleres para jóvenes, uno en el municipio de Garhuapé, otro en el municipio de Puerto Rico. La temática este año es el género documental, la historia de los pueblos, eso por un lado. Por otro lado se presentó un proyecto de sala y abim en Santa Ana. Otro de los proyectos que nosotros presentamos es capacitación para el personal de la televisión, de iluminación y escenografía y eso está en curso, este año va a salir ese proyecto. Otro más se refiere a actuación para actores y para directores. Ese proyecto ya se está desarrollando, ya hay inscripciones que nosotros podemos consultar en la página web, posiblemente se va a desarrollar en la ciudad de Posadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!